Es normal que los libros de vacunas lleguen en malas condiciones a los centros médicos del área de salud en Pérez Celedón. Los encargados hicieron el llamado en especial a los padres de familia para que cuiden el documento. Este mensaje es para toda la población en general, porque no tendemos a darle la importancia que tiene ese documento. El librito o la tarjeta de vacunas, que es un documento que no lo entregan al nacer, que ahí vienen datos súper importantes del nacimiento, tanto de la madre como del niño, ahí se va a anotar todo lo que es la historia vacunal de uno. El libro de vacunas cuenta con información importante, por lo que la recomendación es cuidarlo. Entonces el llamado es para que cuidemos esos libritos. Esos libritos a veces nos llegan totalmente destrozados, mojados, sin la carátula, donde van los datos de identificación. Entonces es el llamado a las familias que vayamos, revisemos dónde están esos libritos, si es necesario hagamos un proceso de reparación, los volvemos a forrar. Los encargados recordaron lo valioso que es. Porque eso es un documento legal. Los libros de vacunas son documentos que nos piden muchas veces para trámites educativos, de hecho las escuelas los piden, los piden para universidades, para optar a becas. Hay que proporcionar esa información para trámites migratorios, para trámites de residencia en otros países, a veces nos pasa que los usuarios llegan y quieren que nosotros hagamos un librito donde ya no tenemos las posibilidades y teniendo ese tesoro tan preciado nos lo cuidan. Entonces yo los invito para que lo cuiden. Recomendación que vale la pena tomar en cuenta, principalmente pensando en los más pequeños. Dlaf. Dlaf. Dlaf.